Reaccionar a mis premios Ah, eso, quería reaccionar Quería reaccionar Hola, Brian Gracias por... Gracias por estar Gracias por estar Brian Gracias por aparecer en mi stream Cada persona que aparece en mi stream Es muy importante Así que Brian Tienes un lugar en mi corazón Para poner lo de los premios Eh... Ah, puta El primero El primero, ¿sabes? No, no, no Porque... Están subidas solo las partes Ah Se era mi culpa que me acordé Ahí es un mensaje Ahí está ¿Qué capa? ¿Qué capa es Martuli PJ? ¿Podrán hacer capa Martuli PJ? No puede hacerle más capa, boludo No puede, no puede No puede más Hay tantos anuncios que no van a aparecer Gente, para los que no pudieron ver los premios Acá está la nominación que ganamos con Miri Hay una foto para mí 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 Para mí hay fotos mejores, mirá como estoy yo volada Gente, voy a explicar esa foto porque... No Para mí hay... No, voy a explicar esa foto, chicos Mis ojos Porque parece que me fumé cuatro porros Y que no puedo ni abrirlos Gente Yo Tengo un problema con el sol Que se me queman los párpados Se me ponen todos rojos Y después no puedo abrir los ojos Entonces, que estuve haciendo en todas las vacaciones Me ponían mucho protector en los párpados Para que eso no pase Pero terminaba perjudicándome más Porque el protector A la mínima agua que me tocaba Se me caían los ojos Y después lloraba todo el día No, no, porque estaba triste Me lloraban los ojos, me ardían Y no los podía abrir O sea, terminaba haciendo la misma situación Peor Entonces estaba con los ojos todos hinchados Por eso Aclaro Uy, escupito Aclaro Y Miri, ¿vos qué querés corregir? No, de verdad, yo no entiendo por qué subí esa foto en mi Instagram Porque ahora la estoy viendo Y me veo muy fea Ahora siento que tengo los ojos derretidos Literal O sea, me veo muy fea Siento que es la foto más fea del mundo Y ese día Ese día Cuando nos pasaron el drive Con la foto Me dijimos que linda foto No, no, no Te juro, la detesto esta foto Es muy fea Pero... No... Siento que puede ser tierna Es más, la otra vez le dije a Sofi Siento que hay una foto que es muy buena Y no la pusieron Pero no importa Sigamos mirando Como si fuera la primera vez que vemos esto Hay otra cosa que no entendí Porque pusieron Mili Gesualdo y Sofi Ah, eso me enojé mucho Yo creo que ya lo dije en el stream de ayer Lo dije en el stream O no? Que yo soy Sofi Santos Y Mili Gesualdo O es Mili y Sofi No hay un Gesualdo sin un Santos Y no hay un Santos sin un Gesualdo Si no Acá Hay problemas Ya se enterarán La final del mundial Vamos a ver con Sofi Estamos en las finales No lo puedo creer Ay, estamos en las finales Muy bien O sea A verme ahí A verme ahí Verme ahí gente Y que todo el mundo está viendo ese video Porque obviamente O sea No todo el mundo ve mis videos, ¿no? Pero que todo el mundo está viendo ese video Y dije Ay, no, ¿qué crees? Que quiero pegarme un tiro Mi vergüencita Kuki y Sofi Agnone No se tiene este Estamos en una situación En donde Mi gato bodia Brisa Y Tati A veces hace tiktoks No es lo que más hace Pero a veces los hace Y bueno, la quiero mucho Obviamente Vídeazo Ese es el video de La hace como son El padre, Vigio Manny y la mamá Me di cuenta que era ese video Bueno Mira que los tíos van a ver robando Saucidad La cocina La cocina La abre y en... Marti y Delfi ¿Dónde se mueven las cosas? Sí, sí ¿Dónde se mueven las cosas? Sí, sí Ah, todas se mueven No me había dado cuenta Que tienen una... Un movimiento Ok, ok, ok ¡Qué pedazo de duplas! Ah, bueno ¡Entregan las chicas! ¿Entregan Marti y Luri Que ganaron el año pasado o no? Viene ahí, viene ahí Bueno La ganadora De la dupla youtuber son ¡Sofi Santos y Mile Gesualdo! ¡Fuerte el abrazo! No Yo colocándome automáticamente Eugente, miren esto Yo estaba sin lentes Miren como yo Me coloco los lentes Porque dije yo Voy a ir con lentes A ver, no vi eso Mira Ahí, sin lentes Riendome como un papagayo Y ahora Mile Ges Mile Ges Subiendo el escenario Que leo Muy bien Subiendo Venía re atrás Sí Bueno Llegá cuando quieras Buena rica, perdón No, bueno Yo ahí Me estaba muriendo de De... 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 Tipo de nervios que era el saludo de la mía era el borrachos de la mía hija de pudo yo no entiendo esto es por qué tan bajito el micrófono o sea, cómo voy a hablarle ahí claro, ahí no me escucha ni mi mamá ahí como que llora, mirá me parezco un árbitro con los lentes por ver, viste, porque eso mirá yo me parezco una cabecita bueno, nada, yo le quiero agradecer a la gente nada, estamos acá, gracias a la gente que nos mira así que, teniendo un beso a todos ahí empieza la chachera Buenas noches, yo A la gente que nos mira Que nos hace la vuelta en el stream Están siempre, la verdad que Nos cambiaron Fue harto año Y muchas gracias por el premio, todas las duplas que estaban nominadas También son altas, así que ese premio también va para ustedes Nada, ten una buena noche Ay, Lili, callate Yo tengo una pregunta para ayer Lili, cerralo, ¿verdad? ¿Yo que soy Miss Universo, hola? ¿Qué saludo? Yo tengo una pregunta para ayer Falta que salude, tipo así, ¿entendés? Muchas gracias por el premio Gracias a todos Y con el premio acá, así ¿A quién saludo? Es complicado hacer contenido un día a dos Cuando hacen contenido juntas, tanto en Twitch como en Youtube No, o sea, por suerte Y nos entendemos bastante, nos conocemos mucho Y es fácil crear contenido Es como, en realidad, es el día día No lo pensamos, es como lo que nos sale Y nos mostramos lo que somos ¿Y cuál es la que más toma la iniciativa? Bueno, vamos a levantarnos de la cama Hay que grabar un video Las manitos de Mili Pareces una abuelita Ay, no saben por qué te di a las... Las manitos ¿Sabes por qué te di a las manitos? Porque estaba muy nerviosa No sabía qué tocarme Entonces estaba así Estaba así Estaba así Como abuelita Estaba como abuelita Y va, probablemente es que la otra Nos potenciamos Gente, mis papás pensaron que era mi pelo así de largo Mamá me dijo ¿Qué largo tenías el pelo, Sofie? Y yo, no, me vas a una extensión ¿Y Sofie qué onda ahí, boludo? ¿Sofie es promotora? ¿Me da el micrófono? Literalmente No, no, Sofie es como masajero Llevás tus manitos Muerte de ansiedad Sí, mal Estaba chivando, boludo Yay, su potencia es un día Felicidades, chica, Sofie Gracias a todas, Sofie Coche, se tenía que agachar, boludo O sea, me tuve que agachar una banda Ponga bien el micrófono la próxima, ey Bueno, esa es una La nona, Miri He hecho un primer agarre ¿Qué pusieron? La nona La nona La nona Y acá Ay, basta de anuncios Te lo pido, por favor ¿Qué pusieron? ¿Y podías ver bien, Miri, con lentes de sol? Estaba oscuro Sí, veía re bien No, se viene mi peor error en la vida Por el cual creo que quiero Volver a la secundaria Porque se ve que no me hizo tanto efecto Seis años de secundaria No fueron Suficientes Para decir Enorgullece En vez de Orgullece Forra, hija de Remil Puta Bueno Vamos con las nominadas A streamer de IRL Ay, qué ¿Qué pasa? Lulín Sales Lulín Sales Claro, porque no tiene la O Lulín Sales Otra cosa que me enoja mucho Se los voy a decir ahora Billy Mancilla Talasca 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 me da tu armura Ahí Mi vida re Nike Gol Nike Gol Nike Gente, cuando estábamos ahí le dije a Milly Nike Le dije Vamos Nike Gente A ver YRL YRL Just chatting O sea, es charlando Charlando Miren el clip que ponen, boludo Miren el clip que ponen Ego, es épico el clip O sea, pone algo en el que hable Pone algo en lo que hable ¿Quién te ponen, boludo? ¿Quién te ponen, boludo? ¿Quién te ponen, boludo? Esperá, vos, esperá ¿Te lo pego? Ah, bueno, qué picado ¿Qué está esto? ¿Qué es creadora de contenido? Pero por favor ¿Ves a ver si está? Sí, me lo escribo Bueno La ganadora de streamer de IRL es ¡Sophie Santos! ¡Fuerte aplauso del salón! ¡Me encanta! ¡Ah, no, nada, da! ¡Ah, no, nada, da! Si te molesto que te digan eso o no Pero está más finis de nombres ¡Está más finis de nombres! Permítame Tengo que hacer una cosa Así los miraste a los de hoy Cantando miéntame Sí Está bien, es mala Muy mala esta cara Sigo Muy, muy mala Sigo, sí, sí ¡Increíble! ¡Se despido mal! ¡Buenas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Otro aplauso para Sofi! Bueno, antes que nada Agradecer a vos Por todo el evento En honor a nosotras A todas Yo dejé A todas Y también ¿Qué pasó? ¡Ay, perdónenme, chiquitos! No, después, después, después A ver Se cayó Ahí Nada, bueno ¿En dónde se te cambió el culo? ¡Encreíble! ¡Esto comió el imposible! ¡Lasos! ¡Bajaron la luz! ¡Otro aplauso para Sofi! Bueno, antes que nada Agradecer a vos Por todo el evento Que hiciste En honor a nosotras A todas Yo dejé A todos Y a todas Y también Me orgulloso un montón ¿Es que para mí Dice Me orgulloso A todas Yo dejé A todos Y también Me orgulloso un montón Pude haberlo dicho Y como que dije Muy bajita La verdad Me orgulloso un montón ¿Entendés? Me Me orgulloso un montón Nadie lo sabrá También Me divertí un montón Me engullése un montón Me engullése un montón Puede ser, ¿no? Sí, puede ser No, es que ¿sabés por qué Me da bronca? Porque si yo veo Una chica que sube Y hace eso Yo iría a parar La chica no es para la escuela ¿Entendés? O sea, literal Si alguien se para ahí Enfrente de 300 personas Y dice Me orgullece Yo le agarro los pelos La bajo y le digo Hermana Le vete un libro Como lo dije yo Me da ganas de matarme a mí Bueno, estaba nerviosa Vos ponés excusa Obvio, es que estaba re nerviosa Pero eso no amerita Hablar mal, boluda Yo hubiese hablado mal No hubieses dicho nunca Orgullece No, porque nunca se me hubiese ocurrido En la cabeza Es más, cuando antes Cuando ya estoy por subir Piendo todo lo que voy a decir Y ahí digo Listo Pero no uso palabras difíciles Entonces nunca hubiese visto Ponerle ¿Cómo es este? Cuando me siento medio Individa 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 Pero que las tenga presentes Y la orgullece es una palabra Que decimos todos Me enorgullece tal cosa Bueno, yo hubiese dicho Me pone muy feliz En el momento No, no, porque no me pone feliz A mí me da orgullo Pero no entiendo Por qué dije Bueno, no importa Chicos Lo dije y ya A verga Miri se lo dejó La noche Yo no sé que hay días A poder ayudar Y soy un poco sensible Era capaz de poder ayudar Nada, me rasco la concha un poco Y a veces como si esto pinta Hablar Otra vez es pinta Charlar Charlar Otra vez es conversar Conversar Otra vez es intercambiar A lo de vocabularios Con otra persona Con la que suelo convivir Y otra vez es Nada Tratar de intercambiar Algunas palabras Al aire Al algoritmo Y de vez en cuando Juego un poco Folgais Y después corto Y eso es todo Chicos Ganaba la peor Juego es nada Porque soy muy mala Entonces charlo de la vida Charlo de lo que me diga Las cosas malas Que me pasa Y nada Un poco de todo Los fake Las anéutas Está bueno Anéutas siempre Y hay la gente que te diga También las cosas que le están mal a ellos Y las cosas que le están mal a vos Surge un poco el Che Sophie Me pasó esto Me preguntan ¿No me das un consejo? Total La del consejo Te la tiran todos Todos te dicen Eh me das un consejo La re tiran Esa cosa A mi me pasa igual Yo estoy empezando a terminar El segundo Y pasa una banda De la tirada de consejos Tremendo Están tipo Está retiéndome Característico del IRL ¿O no? Claro Total Totalmente 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 No Yo soy una persona Que no me conoce Y veo esa mina parada ahí Y la odio Se re quería tranquila No, no, no Me di mucha bronca Me da mucha bronca A ver eso Quieranse No sean como yo A ver, pará Evo, hagamos la ¡Ay! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Evo, hagamos la entrega De premios Pueble Ahora Vamos a recrear de nuevo Vamos a hacer La tuya Y vas a hablar bien ¿Ok? A ver cómo sale A ver, bueno Yo soy la de los premios Yoli, PJ, vos tenés que borrar ese No sé si está acá Y subir este Y decir que ese fue el de los premios Es más, me voy a poner Linda, ¿entendés? A ver Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a los premios Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a los premios Zofileros 2023 ¿Estamos en 2023? Sí Ok Bienvenidos a los premios Zofileros 2023 En el día de hoy Tenemos la categoría La terna La ternera La pierna Streaming IRL Gente Streaming IRL Así como lo anotaste Gente, quiero agradecer también A nuestros sponsors Que siempre están ahí Que siempre nos están bancando Dale Lee Alexa Nike Milagro2727 Palti Anonymous Naibot Naibot Que siempre está presente No entiendo cómo hace Naibot Para siempre estar presente Bueno Vamos a nominar En la terna de hoy Tenemos nominados a Chofo Santos Tenemos nominados también a Palti Tenemos nominados también a Nuestra queridísima Amiga De la casa Está re buena Sofi Santos Y la ganadora La ganadora De los premios Sofileros Edición De los premios 2023 Segunda temporada Que estamos comenzando De nuevo Estamos dotando todo En este evento Streamer IRL Ya veo ahí Cómo están poniendo Su categoría Tipo Su curadora De contenido favorita Uy Dios Cómo está Cómo está el chat Boludo Cómo está el chat Tremendo Lo que se genera Acá en estos premios De mierda Bueno Gente Cómo está En serio Cómo está el chat Bueno Sí Voy redondendo Voy redondendo Ok La ganadora A streamer IRL RP QR CT U Es Sofi Santos Sofi Por favor Entra por la derecha Digo por la izquierda Acá Ah Mierda No tenemos presupuesto Gente De lo que hay Entra por la derecha Acá Sofi Sofi Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos muy felices De darte Estás muy fashion ¿Verdad? ¿Estás a esta cosa? ¿Sabés que estás? Te veo muy Lola Indigo Muy Lola Indigo Te veo Siempre me ven parecidos No 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 Ahí está Hola Te veo Muy Pero Muy parecida A Raid Muy parecida Muy parecida Muy parecida A Raid Sí Te lo doy en micro Bueno Hola gente ¿Cómo están? Buenas noches Bueno Antes que nada Le quiero dedicar este premio A mi mejor amiga de toda la vida Mili Jesualdo Mili Ah Está ahí grabándome Hola ¿Cómo estás? También te lo quiero agradecer A dos amigas Que encontré Una vez Una joda Re frisura Ari y Pupi Me están mirando Un beso chicas También agradecerle a mis papás Porque sin ellos Yo no estaría acá Entonces ellos me dieron la vida Gracias a ellos Estoy acá Gracias Pami 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 Mami Le encantamos mucho A mis hermanas Que siempre están ahí A mi familia A todos ustedes A cada uno de ustedes Les digo muchas gracias También quiero recalcar Que me En Orgullese Me Enorgullece Me Enorgullece Te cuento Jefa Te cuento Me Enorgullece Me llamo Jefo 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 Te cuento Me enorgullece Con E-N Al principio Me enorgullece Quiere decir que me pone orgullosa Pero ahora En adelante Me enorgullece Me enorgullece Mucho Haber ayudado Un montón de chicas Que me han escrito Muchas veces Que las ayudé A salir del closet Ahí A poder contar A la familia Kat Vení ahí Si Te amo Gracias Te mando un beso Kat Nada Bueno Agradecerle a todas Por bancar Y Me enorgullece Mucho Haber ayudado A muchas de ustedes Muchas gracias Que tenga una linda noche Creo que Sofi Te puedo hacer Unas preguntas Creo que Que te enorgullece Si Me pone muy orgullosa Bueno Sofi Escuchame ¿Cómo es tu categoría De stream NRL Contale un poco A la gente Contale un poco Cómo sos vos Cómo te desvirtuás Qué haces en tus streams Qué es lo que te gusta hacer Qué es lo que te gusta compartir Con la gente Qué es lo que más te gustaría hacer A lo largo de tu vida A lo largo de tus proyectos Si tenés experiencias administrativas Qué es lo que más te gustaría hacer A lo largo de tu carrera administrativa También Que sos muy Pero muy ocurrente La verdad Que nos encantaría Por favor Que nos comuniques A el público Lo que te gustaría hacer Gracias jefa Por armar todo Jefo Jefo Creo que jefo Por armar todo este evento A ganar a nosotras Lo valoro muchísimo Gracias también Por este premio Te contó Sin mi día a día Yo suelo charlar A veces en condiciones Que nadie lo ha hecho antes En Argentina Por ejemplo Fui la primera streamer De Latinoamérica Femenina Claro Porque aún me lo hicieron antes La primera streamer Femenina De Latinoamérica En hacer una streamer En avioneta Gracias chicos Muchas gracias Ya no sé Re tranquila He hecho Cuando me voy a vacaciones Hice uno en la playa Haciendo cuerdas flojas Hice uno haciendo Guerra de juegos Y bueno Ahí vieron Dando vueltas por la vida Te hice un extensible De 80 horas Ahí vomité En el medio del extensible Valió la pena No pasa nada Está todo tranqui Jefo Te juro que Todo bien ¿Cómo? Jefo 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 Y nada Y también Hablo con los chicos En mi día a día Hablo con ellos Con el chat ¿Van el chat? Van el chat Siempre me van Van el chat Me gusta Me gusta Sofín Si no También les quería decir Que muchas gracias Por estar ahí A cada uno de ustedes Son parte de esto Este premio es para ustedes No para mí Espero que les guste Mi carterita es de Venus Factory Síganos en Instagram Si quieren Mi ropa esta Me la diseñó Marce Zanek Es un diseñador Me diseñó El pantalón El topcito a mano Todos los accesorios Son de Venus Factory Estos accesorios son de Venus Factory Mis zapatitos son de Anastasia Shoes Y gracias Mala Proquería Por las extensiones Y Enzo Por arreglarme Una acabada Que me había mandado Así que Gracias a todos Gracias a Condenales También por estar Me la diseñó Siempre Nada Muchas gracias A vos también Por el premio Te vuelvas Chao Lo ardiente que está En Sofín Santo No se puede creer Ahora vamos a hacer Otra terna Ya vamos a volver Bueno En la próxima terna Vamos a ver Quien Es la más Hot Streamer IR ¿Quién es la más Hot Streamer IRL Quien es la que más Se la banca La que más mostró Las tetas En esta Bladaform Ok Jefa Sí Jefa 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 Me olvidé contarte En mis IRL También suelen mostrar Mis Y nunca me banearon Tengo un don De mostrarlas Y que no me baneen Nunca voy a entender Como pasó Pero Todos mis televidentes Han visto mis Y nunca nadie Me baneó Así que Muchas gracias A todos También Muchas gracias Por dejármelo Pasar Muchas gracias De algo De darle a ternas No, quería subir Para declarar eso Al siguiente ternas Que seguramente La ganes vos Pero tú Bueno, ok Bueno, vamos a ver Quien es la heroína Es una Tiene una supervivencia Con esto De No pasa nada No pasa nada Vamos a ir Sus Sus criaturitas Y no pasa nada Es tremendo Es tremendo Así que Vamos a ver Quienes son las ternas Empecemos Sophie Santos Terminó la ternas La ganadora De stream Supervivencia La ganadora De stream Supervivencia 2023 723 Es Es Sofie Santos Estamos muy contentos De darte este premio Mirá que es este premio Ahí está Necesita Muchas gracias Muchísimas gracias Por estar acá Sofie ¿Cómo es esto? De que nunca De Usted Va a ganar Sí ¿Cómo estás? Gracias a todos Gracias jefo Por armar toda esta entrega De premios Me enorgullece muchísimo Ganar Este de supervivencia ¿Sabes? Este cuento Sobreviví a tantas cosas En mi vida Pero la más importante Fue sobrevivir A varios 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 Que pudieron haber sucedido Y nunca pasaron No entiendo ¿Por qué siento Que soy la favorita? ¿Vieron cuando tus papás Tienen un favorito? Bueno, siento que Twitch Tiene favoritas Y yo soy una de ellas Porque las únicas veces Que me bañaron Me devolvieron la cuenta A las pocas horas Ahí va Querida No entendés He mostrado partes Íntimas Que no se podía Fue siempre por error Pero sobreviví Sobreviví Y su perdido Día a día De pie De pie De pie todos De pie todos De pie todos Muchas gracias Muchas gracias Una que puede Y la que no Que queso Que quede Que soporte La queso Digo Bueno, nada Y siempre voy con mi mochilita Con mi agua Todo lo que me va a sobrevivir A este mundo Lo llevo encima Sobre todo ¿Sabés qué me hace sobrevivir? ¿Qué queso? El amor Por eso Twitch me ama Porque yo lo amo Y por eso Todos vieron mis sets Y jamás faltó nada Mi amor Y la queso Y la queso Y la queso Los amo Muchas gracias por estar ahí Y por no difundir mis fotos Algunos forros hijos de puta Ancho clips Y se difundieron las fotos Pero a los que no lo hicieron Los agradezco muchísimo Muchas gracias Dios mío Lo que es esta entrega De premios Se está haciendo Furor en Twitter Estamos ya con el hashtag Sofinerios2023 Dios mío Sofinerios Muchas gracias por venir acá Ok Voy a cambiar la conductora Ahora voy a cambiar la conductora Va a venir El Fiso Santos Va a venir acá Y nada Va a ser un éxito Bueno Vamos a una pequeña pausa Ya volvemos Va a cantar Mines y ahora Sí, quería agradecerles a todos Y quería agradecerte otra vez A vos jefo Por armar todo esto Y este premio Es de todas Es mío Y es de todas Las que hemos sobrevivido A baneos Que nunca sucedieron Besos a todos Chau Gente, ¿cómo estamos? Hace una pequeña pausa A mi canal Vamos a seguir los premios En mi canal Nos vemos ahí Nos vemos en el canal De Mili, gente Los premios siguen Los premios no terminaron Ay, me quedé re chiquitita Los premios no terminaron Hey, ¿todos bien? Para Pal Ya habrá algo para Pal Ya habrá algo para Pal Bueno, gente Muchas, muchas, muchas gracias Por estar siempre Gracias por estar acá Los amamos La pasamos muy bien con ustedes Y nos encanta Hacer estas cosas Los amamos mucho, mucho, mucho Quédense ahí en el chat Porque voy a raidear a Mili Entonces, sigue todo Es como literal La pausa publicitaria Se quedan ahí Y aparecen en otro canal Los amo mucho Gracias a todos Mua